¿Estás bien, cabrón? Hacho, cabrón Cabrón, ¿estás bien? Cabrón, ya siento que estoy dando vueltas Ya hablo, cabrón, yo estoy bien loco Cabrón Cabrón, yo no siento nada, cabrón Ya hablo Ya hablo, cabrón, que no estás más cabrón Cabrón, yo no sé qué es esto, cabrón Cabrón, tú fumaste lo mismo que yo, cabrón Sí, cabrón, pero yo estoy chilling Cabrón, ¿qué tú me diste, cabrón? ¿Qué tú me diste, cabrón? Habla claro, ¿qué tú me diste, cabrón? Tú no me diste el pato, cabrón Yo me siento bien loco ahora mismo, cabrón Yo me siento bien loco ahora mismo ¡Gracias!